Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menar esto es una bomba. T32, camarote de la serie, echi, 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 encima en la cama, celebró un violado ahí, entre, ¿cómo se llamaba este? Parker, Parker, ¿no? Parker, y el otro. Parker, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, creo que es donde está el avión, pero... ¡Dios! ¡Los armas están armadas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una pieza... Me sacaron las armas, obviamente. Una tele... Sigue encendido. Las puertas las bloquearon, ¿pero por qué? Bueno, antes de correr esto, vamos a ver acá, a ver ¿Qué es esto? Está muy bien atornillado No se abre, creo que está cerrado Bien, vamos a poner un atornillador A veces ya bastante tiempo es roto Bueno, esperaba algo más complicado, la verdad Está llena de agua sucia, puede que haya algo en el fondo Esto me recuerda mucho a los otros Resident Evil Sí El que se bañó ahí lo dejó bien sucia Esto está oxidado Pensé que iba a haber algo más Ha recogido destornillador Ah, una plantita ¡A la mierda! Esquivar Utiliza Ah, en el momento adecuado, justo antes De que le ataque al enemigo para esquivar el ataque ¿Así será? Che, hice uso destornillador para atacar Lo arre, y lo esquivé Bien Vamos, uno Dos ¿Se murió con eso? Eh, qué carajo Eh, qué carajo Otro Otro me sacó Al deshau Ahí está No Tengo munición Ah, la mierda Debería poder llegar al puente por aquí Debería poder llegar al puente por aquí Corre, mierda No hay nada atrás de los cuadros Oye Gil, no hay nada más Ya lo sé El director es cool Resident Evil 1 Este sí está bueno Este Resident Evil sí está bueno Ay Me van a cagar violando Necesito buscar un arma Inmediato Esto es asqueroso Escuché algo Me hizo mierda La madre ¿Dónde tengo un arma? ¿No puedo bajar por ahí? No Hay una caja fuerte Con un lector de tarjetas Este cuadro no No hay nada Vamos a revisar los cuadros Bien Bien La mierda Escupeta Acaba de pasar una trampa Seguro Voy a llegar primero a las municiones No tengo nada Una copeta Me vendrá muy bien Se puede insertar algo Un emblema ¿Qué pongo? Esto pongo Esa ventana Esa ventana es media rara Para ser una casa Estoy en el barco Seguro Salen por ahí Todo tirado Todo tirado Necesito recordar Donde estaba ese emblema Aquí la escopeta Escuchalo Bueno, avancemos Se está Nos probando ¿Qué carajo? ¿Qué mierda está haciendo? Algo de... Ah, eso Vamos a ir despacio 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 Bueno, me cago Era del otro lado Ay, me cago ¿No puedo agarrar eso? No Me cago No era eso Lo que tenía que agarrar Mirá, eso es lo que tiene ahí Bueno Plato Ok Vamos para acá Hay otra cosa A ver Nos prepararon un manquete El banquete De los muertos Ese cuadro está medio raro Vamos a verlo Voy a pasar por acá No era nada Acá va a pasar algo En el banquete ese La llave del ancla Estoy del otro lado De la puerta Bueno, obviamente Si hay una puerta Voy a estar del otro lado ¿Y ahí qué hay? Ah, puta madre ¡Gil! ¡Darjonka! ¡Puta madre! ¡Pero que la llave del ancla ¡Pero que la llave del ancla ¡Pero que la llave del ancla ¡Ah! ¡Pero que la llave del ancla De la puerta, pelotudo De una cara Ok, me di una bomba ¿Y por qué no me das un arma? Vos seguro tenés dos Ah, no Claro que la sacaron Ah, mierda ¡No! Usé la única hierba Que tenía La concha ¡Madre! ¡Ay, genial! ¡Qué tarado! Dale, atécame Un beso, papio ¡No! ¡No me hiciste papio! ¡No! Lo voy a agarrar Iba a investigar Pero necesito las cosas Equipo recuperado Ahora solamente Me falta Vida Puedes equipar O cambiar armas Desde esta pantalla También puedes personalizar Armas Si tienes piezas Cualquier arma Que tengas Se añadirá De manera automática A esta pantalla Estudiese aquí Para cambiar De pantalla Y seleccionar Ah, es como El baúl Del cozo Se necesito vida Se necesito vida Se necesito vida Se necesito vida ¿Qué pasa, Jill? Hola, busca vida Hola, soy La familia Trata Para ver El caso Se necesito Se necesito Si Se necesito Se necesito Se necesito Hay un caso Si Se necesito Se necesito Se necesito Se necesito Voy a cerrar el otro lado. Me equivoqué siempre con fondo botón. Tanta concha su madre. Puta madre. Igual me mató, no sé. ¿Qué pasó? No, estoy acá con alguien de mi familia. Están riendo de mi, de mi desgracia. A ver. ¡Puntería! ¡Qué mierda! Ahí está. Perfecto. Lo quería hacer invicto este juego, pero bueno. ¿Qué pasa con ese tipo de máscara antigua? ¿Qué juega? No sé. Yo lo que sea no tengo vida y me van a cagar matando en cualquier momento. ¿La caja de Pandora? A ver cualquiera. Sí, me vamos a ir acá. En el baño siempre pasan cosas raras. No sé por qué. No sé por qué. No sé dónde ir. Ay, pará, me confundí. No, no, no. Pensé que lo mejoraba a Wallboy también. ¿Y esa de personalización? ¿Esa no me...? ¿Esa es algo que no entiendo? Me van a matar otra vez acá. ¡Concha de su madre! ¡A conferencias, madre! ¡A conferencias! ¡No! ¡A conferencias, madre! ¡A conferencias, madre! ¡No! ¡A conferencias, madre! Ahí está, ahí lo maté. Eso es lo que se hace. ¿Qué quiero hacer? Me tiré bien acá. Bueno, ahí volví. No sé qué hacer, si por ahí voy por acá a ver. A ver si puedo pasar por acá ahora. Esto será ahora por el otro lado. Bien. Mierda, mierda, mierda. Dale. Disparale. Disparale. Por acá tiene que haber algo. No hay nada. Hierba. Perfecto. Hay que analizar esto creo. 16. Ah, no revisé los otros, ahora vuelvo. Ahí estoy. Bien. El otro se había ido, ya no estaba en el piso. Se me tildó. Se me tildó. Se me tildó la concha de su madre. Ah, no, acá está. Corre. Disparale. 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 Otra. Otra. Tomá. Listo, gracias. 16 acá. Supongo que me va a faltar uno. Creo que hay que volverte otra vez, este libro. Botánica. Botánica. Plantas medicinales. 3. Los humanos han usado plantas para curar heridas y enfermedades desde tiempos inmemorables. Un ejemplo de este tipo de plantas es una hierba autóctona de la zona de las montañas Barclay. La hierba de un verde intenso no solo es buena contra la fatiga, sino que mejora el proceso natural de curación de forma que las heridas sanan antes. Tiene una función de inmunización activa que resulta muy útil contra infecciones víricas. Las aplicaciones médicas son enormes y ya se han empezado a hacer pruebas de campo. Sería conveniente que se abasteciesen de estas hierbas para su protección y la de sus familias frente a la reciente amenaza bioterrorista. Bueno, Leo me dio... Hay una amenaza bioterrorista, decía. ¿Esto? ¿Tobre tarjetas? Oh, genial, la coña. Aparece. Bueno, dale vos. ¡Moliste! No se muere. Ahí murió. No. No, no. ¿A dónde vamos ahora? En la valla hay una marca de un timón. No. 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 La marca de un ancla Vamos por el otro lado entonces Me fijaría ahí, a ver Esperá Voy a fijar acá No hay nada, me cago Vinimos al pedo, bien Y un tiro le di Tomá Ah, que te parió Tomá, disparale la concha Tomá, te quedaba ahí mirando Pero disparale mierda Bien, me da vida al menos No puedo, no hay nada No puedo, no hay nada ¿A dónde mierda voy? Qué boludo No, no, no Puta madre No hay nada Bueno, sin balas otra vez Voy a ir acá Ay, no sé, ya no sé dónde ir. No, esto es tarjeta. ¿Qué mierda se va la tarjeta? ¿Qué es eso? Oh, oh. Vamos, vamos por acá. ¡La concha, tu vieja! Ay, me maté solo. ¡Chau! Dale, mátalo. Mátalo. Mátalo vos, dale, mátalo, mátalo. Ahí está. Toma la patada final. Fini, fini. Mirosu. Ah, no. Justo me quedé sin balas. Vale. Para asesinarme, balas para asesinarme. Está trabada. He dicho mierda. Necesito salir rápido. Veamos. El sensor. Bien. Eh... Puente, ¿no? No me acuerdo dónde ve aquí. Eso está roto, no sé por qué. Alguien vino ya. No, pero espera, no salgas. Alguien ha estado aquí. Bueno. Era justo lo que dije ya. Nada. ¿Qué es esto? Nada. ¿Hay más nada? Hay hierba. Perfecto. Bien, vamos por acá. Estoy en el puente. Creo que no puedo utilizar esto para establecer comunicaciones. Hay que buscar una forma entonces de comunicarnos. Ese tema de comunicaciones no funciona. Esto no es posible. No es posible, ¿verdad? No es posible. No es posible. Arqueo... Moral de... ¿Qué? Buah. ¿Qué pasa? No veo que eso era... No, lo no. No nos falta. No. 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 No, no. No. No puedo... No. 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 ¿Qué es lo que eres? jeje guardando contenido no pegues tu pc bueno, lo guardo y lo saco y ya fue está bueno después seguimos entonces con el 3 nos vemos